Si para que me quieras tengo que penar, pero ando siempre vivo, no niegas llorar. ¡Venando, traigo llanto, mi coro del señal, te hagas llorar sobre el alba, espinas lo val. Es mi voz que siente chocar en mi dolor Color que va creciendo lejos del amor Amor que nos cura, no diría para ganar Capesina que ocupa, clorecita y cañal Ayer, ayer me dijiste que hoy, hoy me deciste que mañana, mañana me va a decir que se me han ido las ganas Del cielo cayó una estrella en el suelo, rebotó Así rebota la de Gio III cuando les digo que no Yo me encontré solita en el suyo y volar Arrojando la fiesta y el sol de la herdar Arrojando la luna te vino a buscar Con el violín del viento salir y a cantar Arrojando la luna te vino a buscar Llega la luna te vendeña, solo con su cantar Amor que nos cura, no diría para ganar Capesina que ocupa, clorecita y cañal